Bueno, yo entre el almuerzo y la cena consumo entre tres a cuatro veces pescado a la semana. Me encanta comer pescado y además pues siempre los jóvenes o después de las fiestas estamos pues en pleno verano y tratamos de mantener la línea, de no excedernos un poco en el peso. Entonces el pescado es mi aliado para mantener un buen peso, para estar saludable y sobre todo para no morirme de hambre. Yo, por ejemplo, hago ejercicios tres a cuatro veces a la semana en las mañanas y esto lo complemento con una buena alimentación. Mi nutricionista incluso me recomendó consumir mucho pescado y es lo que estoy haciendo y desde entonces, desde que he empezado a consumir más pescado que antes, me siento mucho mejor. Yo siempre lo recomiendo porque incluso para los niños, para los adultos mayores y para todos en realidad tiene mucho omega 3, es muy, muy beneficioso para nuestra salud. Tenemos pues toda la costa peruana con una variedad de pescados increíbles, uno más barato que el otro. Entonces busquemos justamente los pescados azules o los de carne oscurita, que son los más nutritivos, más que otros productos. El pescado es el aliado de las amas de casa, de las madres, de familia, para poder nutrir correctamente a nuestros hijos. Así que yo se los recomiendo, consuman más pescado, sobre todo el que está a buen precio. Siempre hay un producto, un pescado de temporada. Entonces en el mercado al toque nos dan las recomendaciones y usted aproveche eso, hágalo en los niños, evite la fritura porque la grasa le quita definitivamente propiedades al pescadito, pero hay otras maneras de poder prepararlo. De esta manera usted va a nutrir correctamente a sus hijos y van a crecer sanos, fuertes, cero enfermedades, todo con el pescado. ¡A comer pescado!